9 y 30 de la noche en presencia de nuestros delegados de la Lotería Santander y La Perla lo tiene todo. Damos inicio al sorteo 09.57 para hoy, 3 de junio del 2022. Y el número ganador para Culona Noche es... 2, 1, 1, 8, 21, 18. Le preguntamos a nuestro delegado si el número es correcto. Es correcto, el número ganador es 21, 18. Efectivamente, el número ganador para Culona Noche es 21, 18. No olvides jugar tu raspail listo en cualquiera de los puntos. La Perla lo tiene todo. Feliz noche.